¿Quién es Masad, el árabe que lo dejó todo por una mexicana? ¡Ay, padrino! Las redes sociales nos han mostrado infinidad de cuentos de hadas obviamente románticos y algunos han terminado en relaciones bastante tóxicas, en algunas polémicas, pero otras en flechazos directamente al corazón. Hoy hablaremos de un galanazo y un atractivo tiktoker que conmovió a muchos seguidores y por supuesto se volvió tendencia por su relación con la influencer mexicana Melisa Navarro. Conoce a Masad, uno de los influencers más apuestos de redes sociales. Masad es un tiktoker de origen árabe que ha sabido captar la atención de sus seguidores derivado de su creciente presencia en redes, la cual ha sonado por su reciente romance con la mexicana Melisa Navarro. Esta historia de amor trascendió más allá de una amistad que desafiaba las adversidades de la distancia. Este amor digital se ha manifestado como una telenovela moderna que sin duda alguna desató cientos de opiniones a todos los internautas. Todo lo que empieza tiene que terminar raza. Es una realidad y para esta parejita no fue la excepción. Luego de una novela romántica de amor informaron que terminaron, lo que significó en una tragedia para sus seguidores. Más adelante se confirmó que estos rumores eran falsos. Bueno, bueno, y ante todo esto, ¿quién es Masad? Antes de su relación con Melisa Navarro, Masad ya habría sembrado algunas cositas en esta plataforma tan increíble que es TikTok y sobre todo compartiendo su vida cotidiana con todos los usuarios de esta misma red social. Y aparte de alternar esta vida cotidiana en diferentes idiomas, porque el morro, aparte de ser guapo, es bilingüe. ¿Qué no hace bien el Masad? El horario de sus publicaciones que normalmente ocurren durante la noche en su nación natal de Arabia Saudita ha resultado propicio para conectar con el público latino, abriéndose paso entre los tiktokers mexicanos más reconocidos. Su debut a través de las redes sociales de México fue de la mano de Karina, integrante de Las Perdidas. La amistad que forjó después con Melisa Navarro desembocó en un amor a distancia que ambos han decidido compartir abiertamente a través de TikTok. Un gesto de transparencia que ha valido a Masad, un incremento en su número de seguidores y un espacio en el corazón de los aficionados de los dramas amorosos a través de plataformas digitales. Pero poco es lo que se sabe de Masad. En redes sociales se especula que es un hombre millonario por su estilo de vida lujoso y bastante excéntrico. Es padre de un menor que fue procreado en su relación pasada. Para conocer a Melisa abandonó su vida, hijo, padres y también el país. Ahora se le ve acompañado de la creadora de contenido en algunas pasarelas. Sin duda alguna esta pareja nos ha dado mucho de qué hablar. La pregunta es, ¿regresarán? ¿Van a terminar y seguir a cada rato? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Cuéntanos a través de los comentarios cuál es tu opinión ya que los vamos a estar leyendo todos. Yo soy Oscar Calderón por Arroba la Mejor Oficial. Aquí no más. Yo soy Oscar Calderón por Arroba la Mejor Oficial.